El otro día, un cura, en broma, me dijo Si, usted siga haciéndole, aconsejando a los jóvenes que hagan lío Sigan, sigan Pero después, los líos que hacen los jóvenes, los tenemos que arreglar nosotros Hagan lío, pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío que hacen Hagan lío y organícenlo bien Un lío que nos dé un corazón libre Un lío que nos dé solidaridad Un lío que nos dé esperanza Un lío que nazca de haber conocido a Jesús Y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza Aunque te equivoques Te corregís Y volvés a andar Pero lo concreto Yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia O para no decirlo así, en términos tan finos, un poquito de moquillo El escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras Y cuando uno conoce a la persona que habla Dice, qué mentiroso que soy Por eso, palabras solas no sirven Si vos decís una palabra, comprometete con esa palabra Amasá día a día Amasá día a día